Me llamo Juan García Gámez, soy subinpector Júpiter del Cuerpo Nacional de Policía. Fui secretario general en la clandestinidad, tuve ese honor y esta responsabilidad y llevé el sindicato hasta su declaración en noviembre de 1984. Fui relevado en el primer congreso y en segundo volví otra vez como secretario general y estuve en los siguientes seis años en el cargo. A todos los policías, hombres y mujeres, esténse afiliados o no al SUB, mi profundo respeto por formar parte de un colectivo moral y valiente, defensor de los derechos y libertades ciudadanas. Si además formáis parte del sindicato, os digo que os sintáis doblemente orgullosos por policías y por sindicalistas, legítimos herederos de todas las bienes generaciones que en su lucha fueron arrancando derechos individuales y colectivos. El SUB significó la rebelión colectiva contra las estructuras militares y contra su Código de Justicia Militar, en su lucha por buscar justicia y derechos sociales, económicos y profesionales. Con el SUB atravesamos ese espacio que va desde una policía del orden público a esta de la policía de seguridad ciudadana, de una policía sin derechos, de una policía militarizada, a una policía civil y democrática. Nos tocó como policías una España en ebullición, con fuerzas que querían avanzar y fuerzas que no querían que se moviera nada. Una España desquiciada en la que solucionan hasta seis grupos terroristas, como el Ejército Guerrero del Pueblo Galego en Galicia, ETA en el País Vasco, Tierra Yule en Cataluña, EMPAYAD en Canarias, el FRAC y el Grapo. En ese tiempo de exigencia a la policía, de presión excesiva, nace el Sindicato Unificado de Policía para enfrentarse a las injusticias de un colectivo muy castigado. Por eso conserva en su ADN el aroma veloz de la lucha por la libertad, por la justicia, por la conquista de derechos, de las mejoras profesionales y económicas, de honradez, de prestigio, de referencia a la policía en la sociedad española. Por eso tuvo siempre enemigos externos e internos, que solo han pretendido debilitar al mejor instrumento de la policía española para defenderse y avanzar en sus reivindicaciones. Ni un paso atrás. Sois un referente de ayer, de hoy y de mañana, de las mejores tradiciones de la policía española. Ahora tenéis otros retos a lo que hacer frente. Y el sub es garantía de éxito. Decir sub es decir confianza. Decir sub es decir palabra de policía. Un abrazo muy fuerte para todas y todo lo afiliado del sindicato. Hasta siempre. Gracias. Gracias.